Esa urgencia de juego, no más de los últimos 15, 20 minutos de un juego, digo, desde el inicio tenemos que hacer mucho más. Es una realidad, es bastante complicada la situación, pero depende de nosotros. Molesto yo en lo personal, por lo que no estoy haciendo, no estoy haciendo el grupo. Ya lo que siente la gente está en su derecho, la gente puede hablar. Yo no vivo de lo que habla la gente, yo vivo de hechos, vivo de mi día a día, ¿no? Entonces, es un trabajo, porque aquí no es esperar que alguien nos eche la mano. No soy ese tipo de jugador, no soy ese tipo de persona, entonces mañana a trabajar.